Hola pareja, soy Álex López Osoga, quinta generación de artesanos pasteleros. Bienvenidos a Vitoria, a este pequeño rincón del pecado. Dicen que somos los creadores de uno de los postres más conocidos del país vasco, el gosúa. Esto es verdad y supongo que estará mi padre dentro para demostrarlo, pero antes vamos a ver otras muchas cosas. Aquí solo vendemos productos que elaboramos nosotros artesanalmente. Y aparte del gosúa, que es una de nuestras especialidades, pues tenemos los chuchitos, los pastelitos, los canutillos, la delicia de Álava, todo el tema de bombones, trufas, chapelas, alavesicos, así que esto es para todos los gustos. Pobre Nagore, que mientras preparaba la comida a su familia, se comieron todo, se comieron todo y no le dejaron nada. Chuchitos pudo, ya los chuchitos llegó. Sus hermanas. Me voy a quedar aquí organizando un poquito la tienda y dentro los espera mi padre, que a pesar de estar jubilado y tener 72 años, siempre le gusta venir aquí a catar un poquito todos los productos. Pasar para adentro. Hola, yo soy Luis López de Sosuaga, la cuarta generación de los Sosuaga, que esta empresa se creó en el año 1868. Aquí me estaréis, que estoy refinando un poquito la crema, para que no tenga ningún brumo. Y voy a haceros un Gosúa, que yo fui el creador, aunque luego dicen algunos que no sé yo, que la han inventado ellos, pero yo cuento la historia como fue realmente. Yo en el año 75 fui a Barcelona a formarme y, pues bueno, cuando íbamos a comer en todos los sitios me ponían la crema catalana, ¿no? La crema catalana que tenía mucha fuerza, que está muy arriesgada. Y bueno, yo pensando, dije, yo cuando vaya a Casa Vitoria tengo que hacer un postre que vaya en cazuela de barro. Y en el año 75 empecé a hacer pruebas distinto a la crema catalana y bueno, y salió el Gosúa, que el Gosúa está compuesto con un bizcocho de plancha, nata fresca y después la crema pastelera, que la terminamos pintándola con azúcar quemado o caramelina. Lo primero que vamos a hacer es montar la nata. Mientras que se monta la nata, ¿cómo cogió la fuerza el Gosúa? Bueno, hicimos pruebas dentro del obrador y lo mandamos a probar a un restaurante, al restaurante Zabala. Y al día siguiente me llamó y me dijo, oye Luis, tráeme otra docena. Y al día siguiente me pidió más y el fin de semana me pidió 36. Y digo, oye, pero tanta aceptación tiene el Gosúa. Y a partir de ahí, pues en todo Vitoria el Gosúa, digamos que hoy es un postre muy típico. Y a pasar las fronteras de Euskadi e incluso al extranjero. Ya está montada. Bueno, ya teniendo todos los ingredientes, vamos a coger las mangas para llenar la nata y la crema. Tiene que ser guay inventar algo que se hace famoso, ¿no? El Gosúa es el postre, uno de los postres vitorianos, vamos, por excelencia. Nosotros siempre tenemos preparado la crema y la nata. Y en el momento que viene el cliente, se la monta en el Gosúa al momento. Tres, cuatro, cinco, los que hagan falta. Ya con las mangas llenas, tenemos aquí la cazuela de barro para empezar a montar el Gosúa. Y el bizcocho de tortilla, que lo vamos a poner por la parte tostada, digamos, por la base, digamos, esta parte. Y luego vamos a empezar a montar con la nata. Ponemos la otra parte del bizcocho, ahora por la carne más fina, que sirva para que emborrachar. Tenemos el almíbar, que es un almíbar de agua y azúcar. Pues sí, estoy orgulloso, ¿no? Pero claro, nunca pensabas que una cosa iba a tener tanto éxito, ¿no? Y que en tan poco tiempo cogería tanta fuerza. Muchas veces te lo sacan también en los típicos tarros de barro de las mamillas. Sí. Pues ahí. Esta es versión familiar. Y ahora ponemos la crema pastelera, que la crema pastelera nuestra con leche de fina tiene mucho éxito. Creo que es una de las buenas cremas buenas que hacemos. Ahora estoy dándole el azúcar quemada o caramelina, un sabor un poco amargo-dulce, que con el dulzor que lleva, pues le va muy bien el contraste. Ahí va. Yo creía que igual lo quemaban con soplete. Pero ya está hecho así. Eso es. Bueno, pues ya está terminado. Y ahora vemos aquí cómo quedan las tres capas de rosúa, la nata, la crema y el bizcocho. Mira qué bonito, fácil, sencillo y sabroso. Ahora gastéis. Mira qué bonito.